Hola, gente, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando? ¿Y serranistas acá presentes? ¿Cómo está, gente? Acá anda conmigo. Tú eres un ángel sin fin que siempre vuelve y me hace feliz. Tú eres... Eres la música en mí. Tú eres un ángel sin fin que siempre vuelve y me hace feliz. Tú eres... ¡La mano arriba! ¿Se la conocen, no? Si no te la conocen y son papados, chicos, escúchenla que la chica que está alrededor será la que la sabe. ¿Cómo dice? A ver. Tú eres princesa preciosa, inspiración que sofoca, pensamientos que brotan y brotan. Te dedico más de mil horas, sabía siempre mi estado. Yo me encariñé demasiado, por tu amor me encuentro encerrado. Estás lejos y solo te extraño. Debía decirte de frente que mi cabeza solo piensa en tenerte. Ya no me importa tu relación, pues dudo que alguien te ame más que yo. Sabías, vos me decías que era muy tierno y me querías. ¿Por qué hacías eso a mí? ¿Cómo dice? Me cuentas. Eres la música en mí, tú eres un ángel sin fin, que siempre vuelve y me hace feliz. Tú eres... Eres la música en mí, tú eres un ángel sin fin, que siempre vuelve y me hace feliz. Tú eres... Eres la canción que me alumbra la razón, el motivo. Eres la pregunta, mi cable a tierra. Eres la pureza que me despierta, que salta mis ventas. Eres la persona tras cada emoción. Escucho y todas hablan de vos. Trato de olvidar y disimular el cariño que tengo y no sé a quién dar. Eres esa chica que enamora con destreza. Eres esa boca roja con sabor a fresa. Eres propicio por cada lado que te vea. Eres mi vida, tú la reina. Eres esa chica que enamora con destreza. Eres esa boca roja con sabor a fresa. Eres propicio por cada lado que te vea. ¡Ermueis, a ver! Eres la música en mí, tú eres un ángel sin fin, que siempre vuelve y me hace feliz. Tú eres... Ahora ya. Eres la música en mí, tú eres un ángel sin fin, que siempre vuelve y me hace feliz. ¡Feliz tú eres! De la nota musical que toca mi alma, tu mirada fiel a amor por toneladas, un futuro junto, un deseo que anhelaba, huelgas en la arena que dejabas marcada. Si eres por ti, llego hasta el fin, y si escucho tu voz, ahí sé que estarás. ¡Esperando por mí! Eres la música en mí, tú eres un ángel sin fin, que siempre vuelve y me hace feliz. Tú eres... Eres la música en mí, tú eres un ángel sin fin, que siempre vuelve y me hace feliz. Tú eres... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!